No estás con la dirección de aquí, ¿está ahí esto? Sí. Está más como ando. Mucho calor. ¿Viste las cabañas? No, es que de verdad se me quedó. ¿Volviste bien las fiestas? ¿Las fiestas? Oye, Klaus, ¿te volviste tanto? Sí. ¿Loco, no fuiste al gimnasio? Sí. Ah, no. ¿Qué pasa con la barca? 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 No, no. No, no, no. No, no. Me llamó tu profe, que tiene quirúrgine, con Marcelo, llámalo Marcelo, contáctate con él, y tengo que llevar unos tambores por 10 mañanas, para el agua, de hielo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.